Bienvenidos y bienvenidas a mi canal, bienvenidos a un vídeo que sé que no va a ser del agrado de muchísima gente pero que es necesario. Enseguida estoy con vosotros. El revisado más esperado al menos del momento en este canal yo sé que es el de Andrés Croxatoman o llama así ya como sea porque es que como sea porque yo no tengo ya ni idea porque cada uno le pone el nombre para arriba para abajo y si Croxatoman, Andrés Perfumeman en fin todo esto bueno como siempre lo que toca en este canal es la aplicación y no va a ser menos quiero que sepáis que sí que lo tengo por un vial me han mandado un trávalo porque yo no me voy a gastar el dinero en este perfume lo he dicho ya estaba más que ha advertido y pues a ello que voy vamos a ver por aquí por allá vamos a darle aquí señor trávalo venga vamos y vamos por acá bueno pues señoras y señores las notas de salida corazón y fondo de este Croxatoman en las notas de salida y siempre tendiendo a su propia página web neroli bergamota y petigrén con un corazón de pues frutas tropicales y a ver si yo me acuerdo frutas tropicales y césped recién cortado una nota que además es sintética pasamos a las notas de fondo kayak cedro musgo vainilla y roble y tengo que añadir que al principio sin resaltar en de ninguna de las maneras aquí en la página web ya lo veréis no sale resaltado en negrita jean al parecer lleva una combinación o algo así que pues da ese tono de jean bien vamos a entrar a de huello veamos ya en un principio dije que a mí este perfume me iba a gustar de acuerdo y me gusta lo que no sabía era que iba a estar tan sumamente equivocado a la hora precisamente de llamarlo perfume porque no es un perfume señoras y señores esto de aquí es un body mist un body mist un body mist que tiene una duración de cinco horas como mucho que se queda como un body mist a ras de piel a más no poder que ni viste al hombre ni viste a la mujer ni viste a la ropa ni viste a nadie porque es una esencia que se queda inexistente en piel no me vale ya nada de que esto es que tú estás en contra dejas de estar en contra esto es objetividad esto es lo que hay aquí dentro y esto es lo que se ha vendido al público esto que estoy haciendo ahora no es un ataque ni a los seguidores ni siquiera ni a andrés es una defensa del consumidor se nos ha dicho que esta fragancia duraba aunque debe de durar ocho horas y que debe de inundar toda una habitación y eso no es así eso no pasa eso no pasa aquí las notas ni siquiera son reseñables en la salida porque auténticamente ni puedo hacer un desglose real de ellas porque no me llevan de paseo olfativo a ningún sitio nada más que a una semi pseudo mezcla de agua con un pequeño concentrado de perfume sin que ni una sola nota más allá de la bergamota o limón se pueda notar mucho y es que esto de aquí es eso es un limón una bergamota me da igual un limón de murcia bergamota italiana que es el limón italiano me da igual me da exactamente igual se queda ras de piel desde el minuto uno una evaporación no rápida lo siguiente pero es que además no es una evaporación rica en alcoholes esto no expande en absoluto la nariz me estoy echando hasta en la cara no expande ni siquiera ni en la nariz no expande nariz no expande pulmones es sumamente rápida y ojo cuidado porque este vaporizador este trávalo vaporiza estupendísimamente viene permanece en suspensión se queda y clavao va fenomenal y me he mojado yo las gafas porque me lo he echado hasta en la cara entonces quiero que sepáis que aquí nadie se lleve a engaño que lo que realmente me ha fastidiado a mí es haber estado equivocado en mi planteamiento y haber dicho que esto es uno de parfum de refresco cuando no es así no llega ni a eau de toilette no llega ni a eau de toilette no llega ni a eau de cologne o de colón no llega no llega la concentración de alcoholes es bajísima bajísima no tienes expansión no te expande no te llega por la habitación si hiciera esas cosas yo me hubiese ido esta mañana que me he ido esta mañana he vuelto aquí al estudio y se seguiría oliendo pero eso no ha ocurrido para oler esta fragancia tienes que poner la nariz encima de la piel claro como un buen body mist que es no pienso cortar como un buen body mist que es en masculinidad señoras y señores esta fragancia no tiene nada de masculino ultra masculino ni nada de eso esta esencia vamos a llamar la esencia la puede usar quien quiere quien le venga en gana no tiene ni un solo matiz por el cual apostar y decir que es una fragancia 100% masculina esto se lo puede poner desde un bebé hasta una ancianita venerable no pasa absolutamente nada más unisex que un body mist con limón y bergamota no hay nada y al final lo que te queda son trazas que se van endulzando levemente por la vainilla y quizás siendo generoso por esos almizcles que se nos reflejan en las notas que yo no sé si las lleva lo desconozco creo que francamente y no siendo iguales y la gente se chotea mucho y se ríe de eso pero es que es cierto pero es que lo puede utilizar de ejemplo porque está aquí no son iguales no no son iguales ni muchísimo menos porque porque ésta es más dulce que croxato porque ésta dura horas en piel y no croxato ésta se siente va más allá de la piel y no croxato esta vino a españa como es el caso para dejar huella desde el momento minuto uno que nació y aquí está a lo largo de vete a saber cuantísimos años croxato no estoy decepcionado por haber apostado por algo que aún sabiendo que yo me iba a gustar pensaba que realmente iba a tener esa concentración o de paz fan pero es que me da la sensación de que lo único que tenemos aquí es agua con algo de olor y un poquito de alcohol donde están los alcoholes dios mío no te expanden no sientes evaporación no sientes nada en cuanto a la originalidad también iba de verdad es que íbamos a tener algo estupendo algo fantástico rompedor en el mercado algo completamente nuevo pero si tenemos nenuco yo para eso se lo lleva de calle tenemos body mist que huelen así así tenemos los perfumes del señor romano ricci y francis kurdijan para para juliet has again los tenemos es más ahí se encuentra como yo siempre dije el nenuco hecho para perfume o de parfum pero aquí tenemos un body mist un body mist a 140 euros un body mist a 140 euros yo entiendo que mucha de esta gente que ha comprado esta fragancia un poco más barata porque creo que al final fueron 110 euros o algo así salgan a muerte a defender algo que no se puede defender porque dentro de ellos queda el pensar dios mío hecho el imbécil gastándome este dinero en esta fragancia y que vengan multitud de decepciones porque no hay nada de lo prometido más allá de una fragancia que no es ni fragancia siquiera es un body mist para mí decir esto es duro porque yo yo de verdad había apostado por decir no es que es una fragancia desde mi ignorancia porque yo no le sigo hasta que he cogido y he tirado de la página web no es que hay fragancias que surgen yo decía ahí lleno de argumentos hay fragancias que surgen para ser reaplicadas como un elisabeth arden el té verde de elisabeth arden que es uno de parfum de francisco te cruje además de francis kurdijan y es para refrescar y así es y pero claro es que leyendo la página web me encuentro que no que no es así que lo que se pretende es un perfumazo que arrase el mercado y se posicione como algo on top creado novísimo y no tenemos nada de eso entonces yo imbécil de mí diciendo que era para reaplicar cuando en realidad lo que tendría que haber hecho si es cierto era coger y haber mirado la página web porque yo pensaba que realmente aún siendo un eau de parfum se nos había brindado algo de refresco pues no eau de parfum ocho horas zumbando bien fuerte todo embriagado a tope on fire no 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 y vuelvo a lo mismo yo sé que hay mucha gente que está intentando convencerse de que esto es el perfume del siglo y no es así y no es así mira yo creo que como mucho esto y estoy siendo generoso os lo tenéis que reaplicar cada dos horas y estoy siendo generoso cada dos horas porque esto no se huele y da igual que le des segundas, terceras, cuartas y quintas oportunidades esto para una persona que está en el ámbito del perfume que está haciendo crítica de perfumería jamás en la vida lo puede llamar eau de parfum ni eau de toilette ni eau de colón ni eau de fraiche lo puede llamar body mist pero en ningún caso aquello con lo que salió ni con lo que reza en la caja y es una pena y es una pena porque no hay más ciego que el que no quiere ver ni más sordo que el que no quiere escuchar y a partir de ahí cada cual que haga sus consideraciones que interiorice que realmente tiene lo que tiene pero nosotros que vamos de seres que nos enorgullecemos de nuestras colecciones por llamarlo de alguna manera cuando tenemos esto no es que torcemos el morro ni nada de eso es que te dan ganas de ponerte a llorar porque se supone que alguien que debe de encumbrar la perfumería con un producto completamente redondo no lo haya hecho no lo haya hecho y que incluso productos como Mercadona o Lidl se los lleven de calle a un precio bajísimo no bajo bajísimo porque yo ahora mismo aquí no estoy hablando ni muchísimo menos ni del tapón ni de la caja ni de la botella ese vídeo ya se hizo ahora sí que estoy hablando del perfume ¿me estáis viendo que esté dando notas y haciendo énfasis en las notas? no no porque al final lo que queda es limón limón o bergamota es un sorbete de limón es lo que tienes de principio a fin no te lleva de paseo olfativo no sientes absolutamente nada no sientes frutas no sientes hierba no sientes nada porque las concentraciones son bajísimas bajas no bajísimas a partir de aquí yo creo que lo bueno sería hacer una reflexión y ver qué es lo que ha pasado no por mi parte faltaba más pero sí por parte de las personas implicadas y es saber realmente si esto ha sido una metida con respecto a la producción o qué es lo que ha pasado aquí porque aquí ha pasado algo el que no lo sé y a mí se me escapa faltaría más pero lo que no puedo pretender en ninguno de los casos sea que nadie a una persona que pueda ver mi canal y seguirme engañarla con falsedades y decirle las cosas que no son y decirle las cosas que no son porque esto vuelvo a repetir no es nada novedoso la gente se lo ha comprado con toda la ilusión del mundo y ahora ahora el efecto que está produciendo es el efecto de gente desengañada gente que por mantenerse firme en que lo ha comprado diga que realmente es el perfumón del siglo que esto huele a hombre esto huele a hombre de qué de qué esto se lo puede poner una chica una niña una mujer da igual sin problemas sin problemas sin problemas esto no es un hombre esto no es un hombre esto son muchas cosas es un body mist completamente fluido no es que sea el hombre esto no es man esto no es man esto es fluido esto no es man esto no es man no lo es lo siento no lo es esto es otra cosa otra cosa que se queda a ras de piel y cuando digo a ras de piel es a ras de piel y esto de que los rendimientos en mi piel a mí a mí los perfumes como he comentado con un muy buen amigo youtuber que todo el mundo dice que yo estoy peleado con él y no estoy peleado también me duran un montón los perfumes como comentábamos y él me decía es que a mí me duran un montón y digo sí y a mí ni te cuento me los he hecho y vea como me descuide me tengo que estar limpiando y frotando porque me fijan muchísimo pero es que esto no se siente es un jodido body mist otra vez otra vez es que es la palabra porque es la decepción hecha realidad la decepción para muchas personas que se han gastado su dinero y han puesto toda su ilusión en una persona a la que están siguiendo y aún así los que decimos la verdad lo que hay estamos siendo atacados ¿por qué? pues muy sencillo otra vez porque hay que justificar 110 o 140 pavos de algo que no funciona ni ha funcionado ni va a funcionar solamente ha funcionado ahora en esta primera venta en la que el hype era máximo máximo lo que venga después está muy muy en el aire así que tenemos una Croxato Man que no es que haya sido deficiente es que es catastrófica catastrófica señoras y señores mientras que se os pasa el susto de este revisado en el cual no pienso desglosar notas porque realmente son imperceptibles más allá de esos limones y de ese fondo final ligeramente endulzado por vainilla porque tampoco hay más matices que encontrarle no hay más matices que encontrarle de verdad me despido pues eso ya estáis viendo por un eurín podéis participar en el Patreon y ayudarme a mí y al canal a seguir haciendo las cosas bien hechas como creo que se están haciendo explicar las cosas como se deben de explicar y que por favor que vuelvo a repetir esto no es un ataque a Andrés ni muchísimo menos todo lo contrario porque aquí ha habido algo que a nosotros como consumidores se nos escapa de acuerdo eso quiero que se sepa es una defensa al consumidor porque ahora nosotros con respecto a estos productos somos consumidores mientras tanto lo que sí os puedo decir que tengo aquí la alquimia del perfume que es mi libro una realidad total y absoluta que no he engañado nunca a nadie que no ha necesitado jamás de un vídeo explicativo pidiendo disculpas y en el cual y a través del cual yo he asumido por completo todas las críticas no los insultos los insultos no las críticas yo jamás he hecho un vídeo pidiendo disculpas muchas horas hincado ahí delante de un ordenador escribiendo durante meses y yo jamás he hecho eso yo no he salido pidiendo disculpas porque es mi trabajo un trabajo mío ¿de acuerdo? y detrás de esto hay mucha gente no solamente está Javier Orgaz pero para todo eso a lo mejor hago hasta un vídeo explicativo no, no lo voy a hacer porque me siento muy orgulloso de la alquimia del perfume todas las unidades de Amazon han sido vendidas así que estamos esperando a que lleguen reposiciones y mientras tanto quedan unidades en el corte inglés FNAC está disponible por supuesto en formato digital casa del libro y me voy a dejar alguna más que me perdonen pero ahora mismo en librerías está si no lo tenéis en vuestra librería habitual pedidlo porque os lo sirven tarda más tarda menos pero lo sirven pero en Amazon agotados y vuelvo a repetir esto no es un libro autoeditado yo no he pedido dinero a nadie yo no he puesto mi dinero para esto al contrario a mí me han pagado por mi libro que eso mucha gente tampoco lo sabe pues yo lo digo ahora que sé que muchos de vosotros y muchas estáis viendo este vídeo mi libro no es autoeditado mi libro lo ha editado una editorial yo no he puesto ni un duro para esto todo lo contrario he puesto mucho cariño mucho esfuerzo y aquí está la realidad así que señoras y señores ya sabéis que lo tenéis disponible por todos lados lo pedís que se os sirve yo no os lo sirvo porque yo no los vendo eso se encarga de eso se encarga una distribuidora mientras tanto suscribiros al canal darle al like y distribuir mis vídeos por todas vuestras redes sociales que yo Javier Orgaz os voy a estar profundísimamente agradecido muchísimas gracias por estar ahí nos vemos enseguida Auf Wiedersehen y Gracias por ver el video.